Vamos a aprender paso a paso la correcta ejecución de cada uno de los ejercicios que luego tienes cuando realices las clases, ¿vale? Entonces, tener presente, importantísimo, que es más importante la correcta ejecución que el número de repeticiones, ¿vale? Es preferible 5 bien a 15 mal. ¿Por qué? Porque los ejercicios están diseñados con un objetivo. Ya bien sea ganar flexibilidad, ganar elasticidad, ganar amplitud articular, ganar tono muscular o escuela de espalda, corregir nuestra postura. Entonces, si hacemos mucho pero mal, realmente el objetivo no se cumple. Lo ideal es empezar por orden, es decir, si eres principiante o principiante, pasar a moderado y de ahí avanzado. Entonces, dentro de cada uno de los 3 bloques, lo que sí que puedes hacer es empezar con 10 repeticiones, subir a 12 y subir a 15. Vamos a tener agujetas, pero al final de la sesión tienes que decir, estoy cansada, pero uff, que bien me siento. ¿Bien? Recuerda, por favor, siempre, y por eso hago un vídeo de cada uno de los ejercicios que es más importante. La correcta ejecución que el número de repeticiones. Besitos.